Bueno, según expertos del Insibume, la tormenta tropical Earl dejó de ser una amenaza para Guatemala y ya pues ahora se encuentra en las costas del Golfo de México. La tormenta tropical Earl dejó de ser un peligro para Guatemala. El departamento de pronósticos del Insibume dio a conocer que ahora la tormenta se encuentra en las costas del Golfo de México. El día de ayer en horas de la noche se emitió el boletín especial informando acerca de que la tormenta tropical estaba dejando el país. Ya está en las costas mexicanas, de hecho ya está en el área de aguas del Yucatán. Esto ha favorecido que se mantenga como la categoría de tormenta tropical. Eso afecta principalmente el área de México, sin embargo la circulación y las bandas nubosas que se dispersan todavía están favoreciendo y han favorecido que tengamos algunas llovinas en horas de la mañana y persistirán las lluvias en horas de la tarde y noche. Según el Insibume, no se descarta que durante las próximas horas continúen presentándose lluvias en el territorio nacional, las cuales son comunes en esta época del año. Los nublados seguirán observándose en el valle de la ciudad capital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!